o que nos grave una y otra vez aquí en Sin Censura ustedes queridos compañeros en muchas partes la mayoría de los mexicanos cuestionan nuestro sistema electoral, nuestro muy costoso sistema electoral se hizo una encuesta precisamente por parte del Instituto Nacional Electoral y que no dieron a conocer en la que se reveló que la mayoría de los mexicanos obviamente querían una reforma electoral una reforma a como se estaba desenvolviendo las cosas, obviamente querían que dejen de ganar tanto los funcionarios del INE, que dejen de tener tantas situaciones ajenas a lo que de verdad deberían detentar y hoy el presidente López Obrador hace un planteamiento muy interesante sobre estos puestos que quedarán vacantes de personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama el presidente explica pues que el perfil de los nuevos consejeros debe ser completamente opuesto a estos dos señores y que es una lina hay que ser muy honestos no, no, no a quien Sin Censura nos acusó nos acusó sin ninguna prueba la pseudo periodista Janet López Ponce quien vamos nunca le hemos entendido su su idea y cómo utiliza las cuestiones personales en su actuar y en su bullying con otros compañeros pero aquí nos acusó ella de tener una campaña en contra del INE y pues creo que en todo caso debería acusar a la mayoría del pueblo de México de tener una campaña en contra del INE porque mucha gente se expresa así de estos personajes que se lo han ganado a pulso Lorenzo Córdoba hace algunos años saltó a la fama nadie lo conocía bien ni siquiera por haber participado en el programa de Carmen Aristegui mucho tiempo saltó a la fama luego de que lo grabaran expresándose de la forma más terrible de las comunidades indígenas de las comunidades originarias de los pueblos originarios después de burlarse de ellos de burlarse de los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se le exhibió de cuerpo entero a un sujeto que ahora sí nos está mostrando su verdadero rostro muy desencajado ante las críticas que ahora enfrenta pero más que eso y más que cualquier otra cosa esa es la realidad de este personaje y el otro también nos ha ofendido a los mexicanos una y otra vez se ha mantenido siempre cercano a la ultraderecha mexicana ambos lo han hecho han expresado su predilección por la derecha siendo nuestros árbitros electorales yo estoy convencido querida Lina y tú estarás de acuerdo conmigo en eso que cualquier consejero electoral se vale que tenga una ideología por supuesto somos seres humanos sin embargo creo que cuando llegan a ese puesto se tienen que quitar la gorra de la derecha o la gorra de la izquierda o la gorra del centro y se tienen que poner la gorra de la democracia eso es lo que debería estar reportando Janet López Ponce por ejemplo ¿no? ¿cómo es que tiene a un Lorenzo Córdoba o a un Ciro Murayama participando en foros de la ultraderecha en ferias de libro de la ultraderecha en programas de la derecha expresándose sobre cuestiones de partidos políticos expresando sus propias ideas yo mira nos han nos han tildado a Lina de apapachadores y paleros de López Obrador pero aquí ¿quién puede estar en contra de esto? ¿quién puede estar en contra de que los nuevos consejeros electorales tengan un perfil completamente opuesto a los Lorenzo Córdoba a los Ciro Murayama y a las Janet López Ponce? Claro mira yo creo que aquí es algo que así como hace unas semanas ¿no? que emprendí en la campaña de yo defiendo al INE y nosotros y nosotros decíamos es que no es en contra del INE sino es lo que ha representado ¿no? que estos consejeros hayan puesto esa camisa como bien lo mencionas en contra del pueblo mexicano y yo creo que ahora lo que vamos a ver es algo inédito al menos en la historia de las últimas décadas porque se nos vendió la idea de que el INE era un árbitro imparcial y a pesar de las múltiples fallas omisiones y complicidades que han habido en el fraude electoral del 2006 en lo de Monex y la compra de votos en el 2012 incluso las campañas en contra ahora ya no solo de liderazgos ¿no? como Claudia Sheinbaum por ejemplo ¿no? lo que le están haciendo sino incluso que hay pruebas ¿no? de que hemos puesto aquí sobre la mesa en contra de nosotros de nosotras periodistas usuarios de redes sociales ¿no? que curiosamente nos asumimos desde una lógica de izquierda ¿no? estas campañas de descrédito persecución y hostigamiento no vienen en contra de personajes de la derecha al contrario el INE cuando tratamos de evidenciar que es lo evidenciamos porque se ha vuelto un brazo más de la oposición y está o sea es claro que como personas nosotros nosotros tenemos estamos atravesados por subjetividades ¿no? por el lugar de donde venimos por nuestros intereses de clase sin embargo el INE no fue creado para representar a la oposición electoral ¿no? es decir a un pensamiento conservador muchas veces retrograda muchas veces misógino clasista racista y ahora que Lorenzo por fin se va que Ciro por fin se va yo creo que tenemos la oportunidad primero de visibilizar que si queremos del INE y queremos creo ¿no? ese árbitro que defina rutas claras para la democracia porque a ver lo hemos dicho aquí en ejemplos en otros países hay que asumir la autocrítica como parte de los procesos por ejemplo en Ecuador si bien hubo un revés ¿no? en contra del correísmo una persecución estrategias de lawfare es decir tanto jurídicas como mediáticas es cierto que un sector de la población creía que el correísmo ya no les representaba ¿no? y podrán ser los menos porque al final hace dos semanas volvieron a ganar y a ganar de manera tremenda ¿no? el correísmo en Ecuador pero también lo cierto es que nadie desacredita que en su momento Guillermo Lazo ganó de forma democrática siendo de derecha ¿no? y eso lo tenemos claro nosotros y nosotros desde unas trincheras más a la izquierda no estamos diciendo que la derecha no pueda ganar el tema es cómo generamos las herramientas para que la gente vea realmente representados sus intereses en sus representantes en sus gobernadores y gobernadoras en su presidente o presidenta y ahí es en donde el INE tendría que permitir esa función no es posible que tengamos después de muchísimas décadas por primera vez en la vida democrática del país una herramienta como lo es la consulta popular y nos empieza a perseguir el INE por nosotros y nosotras visibilizar esta herramienta y decir miren el pueblo tiene esta herramienta y entonces el INE en vez de decir que viva la democracia en vez de decir que viva las consultas populares dicen no tenemos dinero mientras nuestros sueldos son abismales no contrarios a los de el 99% de la población en México el INE viene a decir ustedes no pueden hacer ese trabajo porque es nuestro pero nosotros no queremos hacerlo entonces se ha vuelto un obstáculo se ha vuelto ese brazo de la oposición que nosotros no queremos que sea no porque sea la oposición lo queramos no para la izquierda sino porque creemos en la democracia somos profundamente demócratas y creemos en que se tienen que dar todas las herramientas sea desde consultas populares ¿no? o sea incluso eso yo lo decía aquí hace unos días por ejemplo ahora el pueblo de Xochimilco de donde soy está impulsando una consulta popular en contra del alcalde que es de Morena y en vez de optar por mecanismos de golpismo por mecanismos que opta la derecha yo creo que cualquier proceso democrático tendría que hacer suya las herramientas y sean los gobiernos de Morena del PRI del PAN asumir las consecuencias de una buena o de una mala gestión entonces yo creo que ese tipo de ejemplos tendríamos que estarlos poniendo sobre la mesa todo el tiempo decir la democracia favorece a cualquier postura ¿no? generalmente obviamente a la izquierda porque la izquierda creemos en las mayorías ¿no? y las derechas creen en las minorías entonces la democracia es una herramienta profundamente revolucionaria que a veces por eso la quieren mermar y yo creo que ahí tenemos ahí seguramente y estoy muy emocionada de ver el debate que se va a dar el debate público sobre los nuevos consejeros que es algo que a lo mejor pasaba totalmente de noche para la ciudadanía pero hoy en este ejercicio de politización de la gente a través de estos y muchos espacios independientes se está dando ese debate público entonces yo ya quiero ver en qué termina esta nueva elección de consejeros y también que la gente se asuma como parte de este proceso y por eso incluso este fin de semana terminaría con esa invitación va a haber muchas movilizaciones a lo largo y ancho del país incluida aquí obviamente la Ciudad de México en el marco de la reforma electoral va a haber mítines informativos ahí en la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena están los múltiples eventos que se van a realizar de forma paralela en varias plazas sábado y domingo el sábado es en Xochimilco el domingo estaré en Iztacálico también participando en este evento entonces para que se den una vuelta para que nos informemos y llevemos justamente los debates a nuestra casa a nuestra escuela a nuestro trabajo a todos lados querido Toño